Ahora, adulador. Mañana, traidor. Familia del Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy me encuentro con una gran invitada en la casa con ustedes, esta belleza, Laura Gudiño. ¿Cómo estás, Milao? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Caramba, el casino que tenemos el día de hoy, Milao, tú interpretando a Daniela. Así es. Cuéntanos un poquito más de Daniela. Pues Daniela es una mamá soltera que obviamente se la ve dura, duras, se la ve mal en la situación económica, pero tiene una familia que la apoya muchísimo, una hermana increíble y una mamá también. Entonces, es una situación, yo creo que algo muy común, yo creo que es algo muy normal que todos tengamos a veces temitas económicos, pero la familia siempre está ahí. ¿Te ha tocado alguna vez vivir o conocer a alguien que haya vivido alguna problemática similar a la de este capítulo? Pues yo, y no en el sentido de ser mamá soltera, sino en, porque no tengo hijos más que gatos, pero fuera de eso, tengo gatijos, fuera de eso sí tuve un tema muy muy grande de una cirugía con el seguro y pues entre que los gastos de la operación, del hospital y de estudios, siempre se te vuela la cabeza ahí. Sí es muy preocupante y es muy estresante, pero todo bien. ¿Te tocó muy joven esa situación, mucha villa? En realidad hace dos años, dos años. O sea, ¿se ibas estudiando, ya trabajabas? No, ya trabajaba, pero igual fue estresante, o sea, no importa la edad que sea, siempre un tema de cirugía o de doctores, pues tiende a ser un poco estresante. ¿Qué situaciones tan complicadas, no? Ya sé. Más cuando, pues obviamente el gobierno todavía nos falta apoyo, ¿no? De ese tipo de situaciones. Así es, así es. Yo te quiero pedir un consejo, tú ya que lo viviste, ¿no? Para todas aquellas jóvenes de la familia de Dichos que nos están viendo en este momento. Claro. ¿Un consejo? ¿Un consejo? Asegúrense, asegúrense, la verdad, porque todo lo que es médico está cañón, asegúrense. Siempre busquen un seguro médico que les pueda cubrir una gran parte y pues nada, es eso. Y buscar ayuda también, ¿no? También, también buscar ayuda. A veces se hace el valiente, ¿no? O sea, uno se hace el valiente, cree que uno puede todo, ¿no? Y también uno no está solo. No. La familia es lo primero. La familia es lo primero, familia de Dichos, justamente, es por eso que yo los invito a que no se pierdan este gran capítulo, donde sin duda ustedes se van a identificar muchísimo con esta situación, van a reflexionar muchísimas cosas. Milau, es un placer tener de nosotros, ¿verdad? Te queremos, Carmen. Muchas gracias. Es un placer estar aquí también. Familia de Dichos, los queremos y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, en el café más famoso de México. Salen de Dichos. Salen de Dichos. Salen de Dichos. ¡Gracias!